Vamos a ver ese pedro, lleva muchos días sin salir pero el estilo no se le va. Ay, 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 ay. Vamos a ver la zorra que está hoy un poco tonta. Que no ha sacado más que dos cincos en esta zona. Que es para parvulitos. Mírame, mírame, mírame. Dale. Ay, ay. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, cómo estamos. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó, cómo estamos. Un día que falla. ¿Esa igual la subes o no? Sí, esa sí. ¿Qué vas a hacer o pirón? No. Ya has echado un pie. Hay caguanes, otro igual que no ha conseguido subir esto. Pero qué torpes estáis. Ahí viene Maestro. Él ha hecho aceros, ha venido arriba. Y ahora quiere comprobar que no ha sido suerte. Ahí va entrando. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bueno maestro No ha sido azar No ha sido azar Ha sido arte Ha sido Al revés Abrete Abrete Mucho tráfico Nico se queda Viene Pedro Tiene que esperar Pedro aguanta ahí Con un jabato Abrete arriba ¿Has aprendido ya? ¿Has aprendido ya como ha de los chavales? Yo estoy frío todavía Me tienen acojonado Ahí viene maestro Al revés Igual le da para arriba Un pie, un pie se ha dejado Dos ¿Te ha puesto nervioso? Abrete arriba Bien, bien, bien Dos pies pero lo va a repetir Seguro Ahí viene Carmelo Por eso es medio rarazán ¿Cómo están los de Calabra? Negro lo más sencillo Después verde, después azul Y después azul Pero esto es igual que el Kiko Ahí viene Diego ¡Opa! Se nos ha ido atrás Muy seguro que mañana Tiene una carrera en negro Y tiradas de puta madre Claro que ya si quieres más niveles Tiene más cuidado Tiene que ir a ver Ahí viene Piro Al revés Ahí estamos llevando a los chavales Ya ha cogido ya la técnica Ya, ya La madera Y ahí lo tienes Sí, señor Un piecito No se ha visto Bueno, dos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Señoritas Vamos esa subida Vamos Vamos señoritas Las dos cosas iguales Mucho, eh, Chibi Pero qué pasa aquí hoy Pirón Ah, no Iba a decir Pirón de muestra Eh, Chibi Anda, vete a casa hoy Anda, vete Vete a casa, Chibi Que estás hoy Ay, ay, ay Vamos, Team 2012 Que no se diga Vaya, guapamente Ah, no, Chibi Ha sido Chibi Ahí va, Carmelo Bien Y ahora Pedrito Único representante hoy Del Team 2013 Chotilla Te echamos de menos Bueno Hemos empezado una mañana De noviembre Primeros de diciembre Aquí Fernando Parece que anoche Ceno espinacas O algo así Que ahí tiene una pared Que tendrá dos metros y medio O así Y le parece que eso es una broma Ahí has apretado el rambito Y ahí va Toni Calentando Como tiene que ser Pero esta para desayunar Fernando Ojo, eh Aquí los profesionales del sexo La ven Pero se ríen Aquel ni respira Porque sabe lo que hay Da mucha, mucha risa Y Nico dice que Están caros Bueno Pues empezamos Que está decidido Si quieres Yo aquí al prota de la banda Fernando Bajo mi punto de vista Esa piedra más atrás Esa piedra más atrás Ahí va Toni Dándole consejos Y a más sabios Fernando Esa piedra más atrás Más atrás Para que venga el más tieso Desde atrás Ni pestañía el cabrón No quiere saberla conmigo Voy a ponerlo así No, pero no Si es que no Tal y como tiene el tamaño Ni entra Ni así Ni así Maestro incentivando Maestro, cabrón No seas malo Amago, amago, amago Amago, amago Amago Bueno, cortamos Que parece que se achan